Amigos buenas tardes que pues esta miren aquí estamos trabajando en el nissan centra 2005 cambio empaquetado de culata quiero mostrarles antes de poner la culata miren puse la empaquetadora de culata pero antes en la capa de abajo arriba le puse una capa de copper copper coat que es una capa porque ya normalmente con el motor está un poco antiguo tiene unas pequeñas grietas en el monobloc entonces se hace eso y miren y aquí también miren a la culata también le eche una pequeña capa para tratar todo para tratar de tapar todas esas pequeñas grietas miren esto es lo que le puse se llama copper spray gasket high temperature de permatex es lo que quería compartirles amigo porque ahorita voy a proceder a poner la culata y bueno gracias por ver mi vídeo pues un abrazo